Hola a todos. Hola, ¿cómo está mundo? Espero que estés muy bien y con optimismo y siempre para adelante, con el deseo de continuar para adelante. Miren las playas de Lima. Miren la cantidad de autos que pasan por acá. Allá está la Rosa Náutica. Es un lugar donde ustedes pueden tomar todo tipo de bebidas. Perú es hermoso, querido mundo. Ven a visitar Perú. ¿Ok? Miren las playas. Qué hermoso. Por allá está Chorrillos, por allá está el salto del monte, que diga del fraile donde fui el otro día. Y por allá, al fondo estuve hace tiempo, está el faro. Y bueno, seguimos para adelante. Bueno, querido Perú, sigan para adelante. Jamás se rindan. Chicas y chicos, sean optimistas. ¿Ok? Estén siempre inspirados, con ganas de seguir adelante, salir adelante. ¿Ok? Que Dios te bendiga con un maravilloso... Gracias.